Ok señores, muy buenas tardes a todos ustedes Nosotros agradecidísimos por la invitación Y por permitirnos estar nuevamente aquí en este lugar Que ya lo sentimos como casas, ¿sí o no? Así es señores, bienvenidos, bienvenidos a este programa ¡Vamos a la edificio! ¡Y esto es! ¡Vamos a la edificio! ¡Por amarte, por desearte! ¡Yo quiero quererte! ¡Por amarte, por desearte! ¡Ay cariño! ¡Ay mi vida! ¡Nunca, pero nunca me abandones, cariñito! ¡Nunca, pero nunca me abandones, cariñito! ¡Ay cariño! ¡Ay cariño! ¡Ay cariño! ¡Nunca, pero nunca me abandones, cariñito! ¡Nunca, pero nunca me abandones, cariñito! ¡Ay cariño! 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 ¡Ay cariño!